Me dice lo que yo estuve en el prom de ella, ¿está bien? Y MMM a tu mesa ¿Qué estás esperando? Únete hoy mismo a MMM 1-833-647-9555 MMM Caminamos juntos Bueno, yo tengo 200 dólares Vamos al juego de Dime que suena Y tengo por vía Zoom A Maribel Bonet de Tecamuy Buenas noches, Maribel Buenas noches, gracias por la oportunidad Adiós, pero espérate Están ahí las Kardashian, ¿cómo es? Ahí está el grupo Están ahí las DG Maribel, cuéntame, ¿quién están ahí contigo? Ella es mi hija de Mari Ella es senior 2020 Y tú estuviste en el prom de ella en Noveno en Camuy En Club de Leones Y mi hija de Nelly Espérate, ella se graduó ahora de 12 Y yo estuve como DJ animador En el prom de ella de Noveno Sí Ese fue en dónde? En Camuy, Club de Leones Me acuerdo, me acuerdo Tenía un perreo intenso Todos esos nenes chiquitos allí Tenía un perreo intenso Suave Sí, ¿te acuerdas? Tenía un perreo intenso Me acuerdo, me acuerdo Pero la pasaron bien, ¿verdad? La pasaron bien Te chotearon, te chotearon Mira cómo se ríe Sí, sí, me acuerdo de ella Me acuerdo de ella Mira, Maribel Yo tengo 200 dólares Si tú me adivinas esta canción ¿Cómo se llama la canción? De la primera pista Yo te voy a dar 200 dólares Ahora, si te tengo que dar una segunda pista Te sigo quitando dinero Pero la idea es que de la primera tú te lo sepas ¿Está bien? Ok Ok Yo voy a poner un pedacito de la canción Tus hijas te pueden ayudar Si te sabes Cómo se llama la canción No quién la canta Cómo se llama la canción Te lleva los 200 dólares ¿Preparada? Ok Sí Tres Dos Uno Eso está fácil Está bien fácil Bien fácil Maribel, te la voy a poner una oportunidad más Una vez más Ok Tres Dos Uno No sé por qué no la adivinan Pues fácil Esa canción yo la escucho y me acuerdo de Ponce Ajá Sí, me acuerdo de no sé por qué Pero me acuerdo de Ponce Ok Maribel Maribel No sé por qué no sé por qué me acuerdo del pueblo de Ponce Como romántica Te la voy a poner una última vez Tres Dos Uno No sé por qué no sé por qué me acuerdo de Ponce Quieres otra pista Pista No ¿Quieres otra pista por 160? Sí Ok, porque no te la sabes con la musiquita solamente Ok Pista número dos por 160 dólares Lo que te voy a decir aparece en la canción No engañes con el cuento de partir en dos el corazón Esto está fácil gente Esto está fácil Estoy loco por cantarla Veo las letras Alex No engañes con el cuento de partir en dos el corazón Me veo llegando ahí a donde tú dices a Ponce Me veo llegando No No engañes con el cuento de partir en dos el corazón La cine o la sabe Alex La cine o la sabe Dale, dale, dale No, no, no Adolfo No le puedo decir que es una puertorriqueña que la canta No, no, no Eso no Ok Mi amor No engañes ¡Cernita, no, cario! Mira La canta es nita Ok Pero yo lo que necesito es Por los 160 dólares ¿Cómo se llama la canción? No engañes con el cuento de partir en dos el corazón ¿Te cuento? No, te cuento es, no ¿Te la sabes o te doy otra pista? Dale, dale Otra pista Ok, otra pista Ok, otra pista Pues ahora vamos por 120 Por 120 Son buenos Título de la canción con otra descripción Te voy a dar el título de la canción con otra descripción Es un reto o desafío Es un reto o desafío de la acción contraria a quedarse Estaba mejor la primera A que no te vas A que no te vas A que no te vas Es un reto o desafío de la acción contraria a quedarse Pónchame la cara de Tamara Tamara, te voy a hacer una pregunta y tú me vas a contestar O así para arriba O así para abajo ¿Está bien? Ok ¿Sí o no? Tamara ¿Alguna vez tú le has dicho a tu esposito el productor a que no te vas? ¿Sí o no? ¡Qué putera! ¡Qué putera! ¡Qué putera! ¡Ay, ay, 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 ay! Adolfo No vuelve Primero por favor que la productora no se ponga en medio de las cámaras No, nunca me dijo eso No, la verdad que no La que se va es ella siempre Eso sí Ok Última oportunidad Maribel Me dijiste que se llama la canción a que no te vas Sí Ok ¿Cuánto dinero estamos jugando? Por 120 Por 120 Si la canción se llama a que no te vas Te llevas los 120 dólares Y, y, y A que no te vas de Nita Nazario Te llevaste los 120 A que no te atrevesar La fortuita Vamos, una pausa Este Puerto Rico gana Para continuar A que no te vas de Nita Nazario Te llevas la canción Y, 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 y